Con un clave de las cordas, cuando nos lanzó Marino de grupito, de lo bien negro Y una corda de colores, y de arreglé Que le haga juego con la música y el cantón Canto de amores, de sabores y de cantón El volver al tambor, en el recanto Le canto al corazón A las mujeres, a los amigos y a los santos Canto a lo popular, sin apellido Lo que emociona enciende el cuerpo, hace bailar Lo que emociona enciende el alma, hace bailar Lo que emociona enciende el cuerpo, hace bailar Po, 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 po Po, 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 po Con un clave de las cordas, cuando nos lanzó Soy un revuelco, el abril, me disfruto Soy positivo, primitivo, soy el canto Canto de amores, de sabores y de cantón Soy tu fantasma, soy tu vento, yo le hago méritos y soy agradecido Yo te hago bailar, siento el felicidad, hazme canto enciende el cuerpo Abre tu corazón, aprende a meditar, lo que emociones sienten tu amor se baila Lo que emociones sienten, hazme bailar, lo que emociones sienten el cuerpo Hace bailar Hace bailar